¡Gracias! Se ha gritido que el treche fuerte que es prohibido Que comer rano y que al que de rotiro Que las chicas son al tiro Que calacas y palomas y el rauro ¡Gracias! 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 Que cambiaron de lugar Cupertino que hace trampas Y altas dengres Para ciscar Mi chiguán Mi chiguán Que se Lo poncha Cupertino que hace poncha Y no le quiere Por favor Mis caritas De las vagas Empiezan las trompadas Mi mamá Que feo es tu plan Mi pichiguás Que a tevis nunca juegues Mi pichiguás Que a Mendiza es mejor Hoy no está bien Que canso y le pegues Que va a decir De ti tu profesor Que como tú También fui un peleonero Que como tú También fui un hablador Pero una vez Me puse con el cuero Y ya lo ves Se me acabó el rencor